¿Por qué se celebra el Miércoles de Ceniza? Este 22 de febrero se celebra el Miércoles de Ceniza en México, como en varias partes del mundo. La religión católica acostumbra poner una cruz de ceniza en la frente de los creyentes al terminar la misa del Miércoles de Ceniza. Para la Iglesia Católica, este día es el inicio de la cuaresma y se lleva a cabo 40 días antes del Domingo de Ramos, fecha que se da pauta al inicio de la Semana Santa. La ceniza que se ponen en la frente de los creyentes se obtiene de la cremación de las palmas usadas en la Semana Santa del año anterior. La imposición de la ceniza hace referencia a la frase «Polvo eres» y en «Polvo te convertirás». En este día se acostumbra a ayunar, esto quiere decir que se come o se prueba bocado hasta el mediodía. En México, esta fecha cambia de día año con año, pero suele ubicarse entre el 4 de febrero y el 10 de marzo. Esta celebración tiene sus orígenes desde el año 384 d.C., donde se adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos. No solo se celebra en el catolicismo. El miércoles de ceniza también es celebrado por los anglicanos y protestantes.